¡Halo acá a todos! El día de hoy iremos desfragmentando un poquillo de todo lo que es la musicalidad de la banda de guerra y acercándonos a la práctica de la escolta de bandera. Para evitar que tardes media hora en terminar tu recorrido de escolta o te veas simplemente así. Entonces pues, hablemos de ritmo. El pulso es la unidad básica utilizada para medir el tiempo. Hablando de música, lo hacemos constante e inconscientemente, algunos más desarrollado o libremente que otros. ¿Has visto cuando un cantante o músico en la televisión o cine llega a hacer esto? O simplemente el ritmo que está ejecutando el grupo es tan cadencioso que te provoca estar haciendo así. Pues este es el impulso provocado inconscientemente que acabo de mencionar. Lo que hacemos en este momento es intentar dar golpes constantes con las manos o pies o hasta movimientos del cuerpo al ritmo de la música. Entendemos de esta manera que el pulso no es otra cosa que el latido de la pieza musical que se está ejecutando. Tanto así que se mide igual que el ritmo cardíaco, o sea, latidos por minuto. Si la partitura que intentas interpretar dice que el pulso es a 60 pasos por minuto, son 60 latidos por minuto, el equivalente a que aplaudas una vez por segundo. Y si por otro lado es de 120 pasos por minuto, sería el doble, el equivalente a aplaudir dos veces por segundo. Ahora bien, si yo estoy interpretando mi partitura, para entender un toque militar, escojamos por defecto el más conocido del mundo mundial, mexicano. Paso redoblado. En manual de ademanes y toques militares, el cual es el que contiene todas las partituras de los toques de banda de guerra, nos dice que paso redoblado tiene el propósito de marcar la cadencia de 120 pasos por minuto. Esto quiere decir que está diseñado para acompañar a las tropas en una caminata común y corriente, lo que es lo mismo en un desplazamiento de dos pasos por segundo. Que si eres mexicano y estuviste en cualquier desfile durante tu formación académica, ya no te causa mayor desconcierto en tu día a día. Tomando como referencia la partitura de paso redoblado, nos basaremos primero en la caja, que como contiene un compás de dos cuartos, es más fácil de explicar todo esto. Expliquemos qué son estos numeritos. A la velocidad del pulso la llamamos tempo, y como ya entendimos, la podemos asociar con número, pero también con alguna palabra italiana que posiblemente hayamos escuchado antes, como lo son alegro, andante, adagio o lento. Que en lugar de siente concretamente el número de pulsaciones, te da una idea general de la velocidad de la pieza que estás intentando interpretar. Alegro quiere decir rápido, andante no tan rápido, adagio tranquilo y lento pues, lento. Cuando el compositor está haciendo música, lo normal es hacer patrones con los pulsos, como por ejemplo, acentuar el primero de cada dos. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Tijamaica, Perú, Republicado. El primero de cada tres. O el primero de cada cuatro. A cada una de estas entidades formadas por el pulso que se acentuó, y los que vienen después de él, es lo que se le conoce como compás, el cual es una entidad métrica musical en la que se da una contraposición entre partes acentuadas y atonas. Se caracteriza por un numerito arriba, en este caso el dos, y su múltiplo, por así decirlo, que se encuentra abajo de él, en este caso el cuatro. A su vez, todos los pulsos son divisibles, por ejemplo, en dos o en tres. Si paramos hasta aquí, ya tenemos muchísimos ritmos posibles diferentes. Cuando la subdivisión es binaria, o sea que tiene dos pulsos, se le conoce como dos por cuatro. Si tiene tres, tres por cuatro. Y si tiene cuatro, pues cuatro por cuatro. Ya entendido esto, podemos analizar que el número de arriba indica cuántos pulsos por compás tiene. Y tal vez te preguntarás, ¿qué onda con el de abajo? Pues nos está indicando que en la partitura, al pulso lo vamos a escribir con una negra como referencia. En un compás de dos cuartos caben dos negras. En uno de tres cuartos, tres negras. Y en uno de cuatro cuartos, pues cuatro. La duda ahora podría ser, ¿por qué a la negra se le llama cuatro? En un video pasado, que te dejo aquí arriba en el link para que vayas a verlo, explicamos qué he hecho con el pentagrama. En la geografía hecha para explicarlo, incluimos esta pirámide de valores de notas, la cual nos dice que cuatro negras forman una redonda, la cual es la nota más larga que utilizamos actualmente. Para entenderlo rápido, una redonda equivale a dos blancas, que equivale a cuatro negras, que equivale a ocho corcheas, y esas a dieciséis semicorcheas, y bla, 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 bla. Sobre esta línea de ideas, la redonda vale uno, la blanca un medio, la negra un cuarto, la corcha un octavo, y la semicorcha un dieciséisavo. Podemos verlo de tal manera que escribir cuatro cuartos es lo mismo que decir cuatro o un cuarto, o sea, cuatro negras por compás. Obviamente dos cuartos y tres cuartos significan dos y tres negras por compás, respectivamente hablando. Algunos otros conocidos son tres octavos, que es tres corcheas por compás, y dos medios, que serían dos blancas por compás. Así como un montón más, que la verdad no nos interesa tanto, porque no hay toques que nos obliguen a tratar de entenderlo para interpretar un toque. Ojo, que esto de entender pulso y compases es algo muy básico que todo bandero y muchas veces hasta escoltero tiene que entender en un sí o sí para hacerse la vida más fácil. Con la lógica de que para un elemento es mucho más sencillo el apegarse al ritmo de una canción o toque, en este caso a solo estarse metrando por un bip, bip, bip. ¡Gracias! Entendamos cómo interpretar estos pulsos entonces. Volvamos a nuestro chulo y bonito paso redoblado. Si nos vamos a una ingeniería inversa, para buscar el pulso de cualquier canción, lo que debíamos tener es 1. Encontrar el pulso. 2. Encontrar cuándo el pulso se acentúa. Y 3. Ver en cuánto se subdivide el pulso. Pero como aquí ya tenemos la partitura que nos dice que el tempo es de 120 pasos por minuto, y el compás encaja desde dos cuartos, significa que ya está resuelto rompecabezas. Para esto son las partituras, para que no batalles. 120 significa que son dos pasos por minuto. Si no nos metemos en notación musical, veámoslo como que el aplauso lo cambiamos por un golpe en la caja. Esto quiere decir que en un minuto vamos a dar 120 taus. O sea, le pegamos a la caja 120 veces. Con ese ritmo ya se puede caminar. Inclusive todo lo hemos hecho. Es el paso marcado. Nunca olvidemos que los seres humanos somos seres musicales. Tenemos un metronomo interno que marca el pulso de nuestras vidas, desde antes de nuestro nacimiento, nuestro corazón. Según un estudio publicado en la revista Coren Vallory, demuestra que los bebés reducen los llantos o se calman en cuanto son tomados en brazos por sus padres, o acercados al pecho. Esto parafraseando, es porque el movimiento y el sonido de su corazón fueron sus únicos compañeros antes de su alumbramiento. O sea que sienten esa calma con ese beat que nos acompaña, pues, desde siempre. Ese famoso 120, el cual nos deja desplazarnos de manera uniforme, sin sentirnos forzados. Como si fuese un día más por el parque o ir calmado ejecutando marchas en tu desfile. Espero que el contenido te haya sido de utilidad. Si es así, regálame una manita arriba, suscríbete y comparte este video con todas las personas que sientas que pueden sacarle un poco de juguito de provecho. Yo me voy deseándote un gran día y recordarte que nos veremos muy pronto. ¡Adiós!